¡Pri, pri, pri, vicia! Un amor ¡Eso! ¡Levátenlo, brecita, servida! ¡Soy ya! ¡Eso, moreno! ¡Eso! 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 ¿Por qué? ¡Tú lo pedías! ¡Por qué tú lo reclamabas! ¡Eso! 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 ¡Tu dulce chiquita! ¡Diana! ¡Diana Ávila! ¡Pensín! ¡Ara la llorga! ¡Para el Perú y el mundo entero! ¡Gosa! 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 ¡Y cómo lo cantamos! ¡Eso es! ¡Gúzalo! Todo el día pienso en ti Es un mirada tan bonita Porque estoy pensando en ti No entiendo lo que yo quería ¡Eso es! Todo el día pienso en ti Que tu mirada tan bonita Porque estoy pensando en ti No entiendo lo que yo quería ¡Gogí eso en ti! ¡A cada momento! ¡Qué sentido en ti! ¡Qué sentido en todo el día! ¿Por qué no quieres hacer lo que enamorga de todo en ti? ¡Qué sentido en ti! ¡A cada momento! ¡Qué sentido en ti! ¡Qué sentido en todo el día! ¿Por qué no quieres hacer nada, enamorarte? ¡Sigue, sigue, sigue! Enamorada, ilusionada, solo por ti, solo por ti, solo por ti, cariño mío Escucha, decido, ¿por qué serás así? Siempre dejando ilusionadas a las santillagueras ¡Eso! Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita ¿Por qué estoy pensando en ti, o entiendo en lo que no sé? Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita ¿Por qué estoy pensando en ti, o entiendo en lo que no sé? ¿Por qué sentir a cada momento? ¿Por qué sentir en lo que no quieres hacer nada? Hoy día pienso en lo que enamorarte ¡Sí, señor! Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita ¿Por qué no quieres hacer nada? Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita ¿Por qué no quieres amarme? Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita ¿Cómo dice? Hoy día pienso en ti, que te miras tan bonita ¡Ahí sí, señor! ¡Ahí sí, señor! ¡Yle llegó! ¡Excelente! ¡Eso! Para los pueblos maravillosos La CIDEN contra San Evo en Cayo Y lo cantamos ¡Hasta Americano!